continuamos con la mezcla amut alef empezando en donde están los dos puntos gufa dice la maravilla más muy difícil para vida más muy bojera maravilla ni así para mí está con la vía ojana y se ven ya y está aceite de oliva de marquilla labor de pria se hace la sedice sobre él cuando la persona lo come de ver a jane boy pedía es el final me pregunta llamará en qué caso con la persona ingiere aceite de oliva tiene que decir por el periodo y leima de casar tele si es que lo tomó así por sí solo o su que más que le tomar aceite de olivas daña a la persona eso no se llama ágil a ágil a que hay que decir baja es solamente cuando come algo que le hace bien que lo nutre a la persona pero si es que le hace daño eso no se llama ágil entonces por qué va a tener que decir la venaza de por el pria ex y de dónde sabemos nosotros que el que come toma aceite de olivas sólo le daña la madre una raya de tania dice la brita paso tres en el centro más la persona que toma aceite de olivas de terum a terum a es lo que corresponde a los cuan y dice la semana dice la brita me sale meta que le tiene que pagar el costo del aceite pero me sale meta jóvenes cuando una persona usa sin permiso algo de lecdes tiene provecho algo que es de lecdes esta persona tiene que pagar el quieren el costo de lo que dan comió y el costo de lo que tuvo provecho y aparte tiene que pagar una quinta parte más como multa porque por usar y aprovechar algo de lecdes aparte tiene que tener un corban asan al betamitas dice la demanda si una persona soté ya en el truma si una persona toma aceite perdón de truma entonces esta persona tiene que pagar solamente el costo del aceite no tiene que pagar la quinta parte más y tampoco tiene que traer un problema porque porque todo lo que dice la tora que hay que pagar una quinta parte más es una persona que tuvo placer que tuvo provecho de lecdes esta persona que tomó aceite de olivas no se llama que tiene provecho del aceite de terum a porque al revés eso lo daña y por cuanto de que le hace daño tiene que pagar solamente el costo no se llama que tuvo algún provecho de aceite de olivas de terum a vemos acá que tomar aceite de olivas solo no se considera comida no se considera alimento si no se considera daño hasta semen se entro va por una persona que se junta el aceite de olivas sobre su cuerpo ahí si en este caso me sale meta que era no me sale meta jóvenes tiene que pagar también el costo y también el joven es también una quinta parte más pobre y se llama que tuvo placer de el aceite entonces pronto la llamará en qué caso hay que decir barujá tan se ve lo que no me dejaban por el plan es si tomar aceite de olivas es un daño en qué caso si tiene que decir por el plan es dice la morada era de cada filial y de pat se trata acá de una persona que comió tomó el aceite junto con el pan es decir un todo su pan con aceite de olivas y comió el pan entonces en este caso dice la llamará hay que decir por el periódico el aceite es la maravilla si no si es así había le practicar el pan es el su principal alimento ve y el aceite esta fe el aceite que se usa solamente para juntar el pan es papel y al ser tafel se llama lo que viene de paso entonces al ser tafel porque tiene que decir sobre el verajá se dice con una persona to come o toma dos alimentos que uno es el principal y el otro no dice verajá sobre el principal no sobre los dos alimentos entonces en este caso debería ser verajá solamente sobre el pan y no sobre el aceite no se vuelve la pregunta en qué caso una persona se alimenta de aceite y tiene que decir por el periodo en el plan y la misma dice es de aclarar esta regla con su y carmen hemos velado siempre cada uno con la comida principal y aparte una que viene de paso me va a dejar en el cárter de que es el verajá sobre la comunidad principal un potente chula y la la comida que viene de paso es esta patrón con el verajá que dice sobre la comida principal entonces en qué caso tiene que decir bien ajá por el periodo sobre el aceite dice la manera de la casa de la realidad ni yo se trata acá aunque él tomó el aceite junto con anigrón que es anigrón ahora le me va a explicar de amarrado para su el anigrón maya de silica es agua que sirvió en ella silica silica es espinaca como una clase de sopa que se le agrega aceite de olivas y ahí con él toma la sopa junto con el aceite de olivas no le hace daño entonces en ese caso tiene que decir verajá por el periodo del aceite anzigrón maya de culé silica anzigrón es agua que sirvió en ella cualquier otra clase de verdura de todos modos la semana piensa que aquí encontramos la forma que es una persona toma aceites y tiene que decir la verajá dice la marano y en que en habla de anigrón y carlos y amintofel si es así el anigrón la sopa es su alimento principal y el aceite que tiene la sopa está feliz o viene de paso viene como una cosa de menor importancia entonces no tiene que decir verajá metnán como vimos en la misión sea claro esta es la regla con su ubicarme y mosfela siempre que haya un alimento principal y tiene algo que es café me maneja dedicar usted esta ciudad tiene que se viaja solamente sobre el alimento principal entonces en este caso también va a tener que decir nada solamente sobre él la sopa y no sobre el aceite de oliva y vuelve entonces nuestra pregunta en qué casos ella se trata de que tiene que decir verajá sobre el aceite de olivas baruján 2 son los que no me dejaban por especiales dice de mar a jaja me me es que en la casa se trata de josé se vieron a una persona que le duele su garganta entonces el aceite de oliva le va a ser bien para su dolor de garganta entonces ahí cuando él lo mezcla con esta sopa él es al revés ya es que él está tomando sopa y de paso tiene aceite no él necesita el aceite solamente que tomando el aceite es normal por eso por cuanto de que él tiene dolor en su garganta y quiere tomar aceite toma el aceite junto con la sopa pero lo principal es el aceite por un lado no le hace mal por otro lado el alimento principal es el aceite tiene que decir baruján 3 como dice la demanda como dice la brita así a josé se vieron o una persona que le duele su garganta en shabbat no se puede tomar remedios a no ser de que una persona pierde partes en la posibilidad de hacer parte de su actividad normal por el dolor o la enfermedad que tiene y estos jajamín prohibieron porque hicieron que será que sospechamos que si nosotros le decimos a una persona que puede tomar un remedio entonces los remedios se hacen algunos de ellos moliendo algunas sustancias entonces por cuanto de que la persona porque tiene un dolor y siente la necesidad de remedio puede llegar a moler estas sustancias para preparar su remedio entonces por estos jajamín prohibieron los remedios a no ser de que sea una persona que su enfermedad está el que pierde su actividad normal que tiene que hacer el sábado que se tiene que ir a acostar y no puede seguir haciendo su actividad normal recién ahí puede entonces dice acá la brita se detalle a josé su vigor o no una persona que le duele la garganta no es un dolor que le hace perder su actividad normal lo voy a dar en el lugar semente silam de sábado que no agarra que no tome vino aceite para hacer gárganas y curar su garganta en sábado aval pero sí que puede hacer no ten se menjar vele tojan y que lo pone mucho aceite en su sopa un golea y así la traga vemos nosotros cuando una persona le duele la garganta no toma aceite puro pero si lo toma mediante una sopa y ahí la se viene su garganta entonces ese es el caso que tiene que decir ver a ha sobre el aceite dice la demanda chita obvio seguro que tiene que ser el ajazo del aceite si el aceite es su principal alimento porque eso hubiese pensado que me lo hace falta decirlo que tiene que decir ver a jabalos a tal ser porque no se está tomando aceite y la sopa viene nada más de paso seguro que tiene que decir ver a sobre el aceite es el hermano mauri tema que van de refugio a kamehame lo libre jaleclal hubiésemos pensado por cuánto de que esta persona está usando está tomando el aceite para qué solamente para curarse no como alimento entonces si hubiese pensado que no tiene que decir ver a ja que todo lo que dijimos que tiene que decir a esa persona que quiere tener placer tiene que tener provecho de su comida hay que decir ver a japonesa que lo hizo como remedio no jamás malán nos enseña acá lo se mora y le quemará que iban de hitle a námine va el brujer por cuánto de que tiene a nada afiló que su meta final es para curarse pero por cuánto de que también tiene provecho también siente placer al tomar o al comer esto que está comiendo para alguna necesidad de su salud igual tiene que decir la ver a ja dice la llamará kim ja de hit harina de trigo una persona que come la harina así como está cruda que ver a ja tiene que decir la ayuda de amar por el periodo de la vida dijo tiene que decir por el programa el grano sobre el grano se dice por el programa sobre el grano molido también se dice por empleado a una semana más no ahora dijo al hacerse harina cambiado bajo de nivel ya con ni habituar tiene que decir la baja de saco hablábamos de una forma le dijo la van a unas man lo que es locales de la vida no está bien que están discutiendo con la viuda que dijo que hay que decir que hay que decir la ver a ja de volver peleada más porque de la vioja de smuel que hay micamente yo sé que la viojana ni simuel sostienen que hay que decir por el periodo además como dijo la vida y no como decimos ramas manche acordeón de los de amor ayudamos de generar a la vizca cama vieja dijo la vía de nombre de sueldo de la vizca que la viojana se venza y el aceite de oliva me bají mal amor de prioridad hay que decir a la baja de por el periodo que vemos acá alma afrontar distan en el milte aunque cambió de ser aceituna se prensó y ahora tengo aceite de milta cae sigue llamándose pedía sigue llamándose fruto del árbol y se sigue diciendo preferida es donde se saca también la harina de trigo así como sobre el grano del trigo decía por esperar ama ahora que lo moliste tiene que seguir llamándose grano de trigo en este caso molido y eso que venga en presentación de harina norte tiene que bajar el nivel como para que no le digas más además sino que diga sea con entonces la ver a ja tiene que ser por él pedía nada más como dijo la vida y no como dijo la una semana dice la llamada mi dame acaso puedes comparar el cambio que se hizo de aceituna a aceite a el cambio de grano de trigo a harina hatán lecle y luye ajena en el caso del aceite una vez que la aceituna fue prensada y se hizo aceite el aceite es el producto final en la meta final de la aceituna que se prensa y que se haga de eso aceite haban jaja y le diluye ajena me para pero acá cuando era grano se podía comer como grano ahora que esa harina harina para que es cuál es la meta de la harina hacer una masa entonces hoy y hacer algún panificado hoy siendo harina es un alimento que está en mitad de camino es un alimento que está que todavía le falta llegar a su principal función y por cuanto que le falta llegar a su principal función sólo una cosa que está en medio del camino y le falta llegar a su principal función no digo la veraja final que es por el periodo más cierto que decir la veraja de sea con así dice más más man y no me hagas preguntas de aceite de olivas que llega a su función final que es el aceite cuando uno lo prensa dice la demanda y que iluye ajena lo me va a generar por el periodo que acaso todo alimento que no llegó a su función final no se dice por el periodo más y no se acol vea marav zeyna amar amatna te voy a preguntar de lo que dijo ranzera en nombre de ramatna en un amasmo el nombre de shmuel a cara de haya de kim jadezare me marginan alayusha con y abidvaro sobre la calabaza cuando está cruda y sobre la harina de cebada se dice ya con y abidvaro pronto la semana porque dice harina habla de la harina de cebada y no habla de la harina de trigo my love no será decirte que harina de trigo se dice por el periodo además y por eso me hablo solamente de la harina de cebada porque la harina de cebada al ser un alimento que lo comen los animales la cebada por eso se dice ya col pero harina de trigo hay que decir voy a pedir arma sembrano de gente en la mesa con y abidvaro el aceite el la harina de trigo también se dice ya con y abidvaro a entonces las meninas de gite de consigo empezar si harina de trigo que es un nivel superior de alimento se dice ya con y abidvaro con chiquen que la harina de cebada si se sacó ni abidvaro entonces porque el taná de la barraita me dijo primero que todo hace en harina de cebada me debería hablar de harina de trigo es más ridús que afiló la harina de trigo se dice ya con y abidvaro y yo voy a saber sólo que la harina de cebada hay que decir ya con y abidvaro de eso que el taná me trae harina deseaba me da a entender de que solamente harina de cebada ese acorpe la harina de trigo va a ser por el fría dama dice de marano y asuna de gite si tuviese escrito el taná que la harina de trigo tiene que ser se dice ya con y abidvaro jamás a mí en el ánimo de la gite hubiese pensado harina de trigo hay que decir verajar y la verajar sacó ni abidvaro a valdesar pero harina de cebada los libros al esclar no hay que decir verajar visual no hay que decir verajar como es un nivel inferior se van a llenar y no hay que decir verajar se van a por qué no indican a mí me las veces a mí acaso es distinto a que el sal o la salmuera de tlán que está escrito a las melas de la amistad a las melas van las da mito menos ya con el varón porque hubiese pensado que sobre la harina de trigo no tiene que decir verajar si sobre la sal se dice verajar no se va a tener que decir verajar sobre harina de cebada que se habrá no sólo queda de caminar hubiese pensado mejor a mi salsa muera a mí en este sal de pume hay gente que un poquito de sal come a valquín jadezare pero harina de semana o hirve cashele coquiane por cuanto de que eso danía a la persona así dice coquianes son como gusanos que hay en el estómago si debe ser parásitos los libros hubiese pensado que no tiene que decir verajar visual porque eso le ocasiona daño a la persona dice la semana que más de hitler a nadie va de brujo por cuanto de que en este momento en el placer tienes provecho de la harina de cebada por eso tenés que decir la verajada de ya con yábil baró y vale destacar que aún de que le ocasiona un daño pero no es un daño directo el daño que hablamos antes del aceite es que la persona apenas tomaba el aceite le hacía mal acá cuando una persona come la cebada de la harina de cebada si bien le ocasiona también daños pero en principal si es una comida que a la persona lo alimenta entonces por eso hubiésemos pensado que no tiene que decir verajar pero camas malán que si tiene que decir la verajada de ya con entonces finalmente quedó la demanda en discusión si la harina de trigo y la harina de cebada hay que decir verajada ya con yábil baró o boré perí a dama y se llamará cora cora es lo que nosotros conocemos como el palmito el palmito crece dentro del tronco de la palmera y acá debemos la discute que verajada tiene que decir sobre el corazón de el palmito y se llamará la vida de la mar voy a poner nada más la vida dijo por el priado no crece sólo el árbol es parte del tronco no es fruto del árbol entonces hay que decir por el priado sumó el amar sea con yábil baró suel dijo hay que decir ya con yábil a la vida de amargura pero la vida dijo hay que decir porque es un fruto más el árbol un fruto más de la palmera es muy la marcha con yábil baró suel dijo que hay que decir ya con yábil baró porque hoy besó foliaxot por cuanto que finalmente va a endurecer si no se corta a tiempo el palmito termina endureciéndose y por cuanto de que termina endureciéndose entonces por eso hay que decirle no se llama fruto y hay que decirle ya con yábil baró y se llamaban a la vida le dijo son las vidas y nena vos que sos inteligente como vos parecería que la baja porque dejar sinón el rábano también su foliaxot también será personal no lo cosecha en el momento entonces termina endureciéndose un margen en el nombre prioridad a más y se dice sobre el verá por referir a la más que vemos que aunque hay algo que se va a terminar endureciendo si no lo saco de tiempo mientras hoy es comible es comestible entonces se dice la verajada de boré peri ádama entonces porque lo vas a decir sea col dice la demará el hoy no me traigas rea ya no me demuestres nada del rábano porque son nato incha date de pugla cuando la gente planta el rábano lo planta con la intención de pugla de usarlo como fruto de de cosecharlo en ese momento esa es la finalidad de la plantación dicla pero la palmera la gente no la planta con la intención de usar el palmito entonces por eso le van a traer ahora un motivo nuevo por cual el palmito no se tiene que decir boré peri ádama sino se acol ni a vidvaro la alajada hoy en día cambió el camino que nosotros conocemos son palmeras que se plantaron especialmente para palmito y por eso se le dice al palmito por el periodo por un tema mejor de hijas de lunate incha date de ágil la vagina la ley acaso siempre que yo tengo un fruto que no se puede que se nos no se plantó para eso no se dice la verajá de boré peri ádama deja de harits la es una clase de alimento de árbol que tiene un fruto especial el fruto principal se llama el vio no sobre ese fruto tiene una cáscara esa cáscara se llama capricín después tiene aparte en ese mismo álbum crece alín utmarín hojas que las hojas también se usaban como condimento y tu marín como una clase de fruto secundario está bien para estas cuatro cosas son comestibles el fruto principal la cáscara las hojas y esos frutitos secundarios todo esto es comestible la pregunta es que verajá se dice sobre cada cosa dice la barra y está así metan al min en it's para mix país la es una clase de fruto como dijimos antes que tiene cuatro cosas divididas en el alja alim vea la tomar o comer por el peri ádama sobre las hojas y sobre las los frutos esos secundarios dice por el peri ádama porque no es el principal fruto a la ebionot la de la capricín sobre el fruto vinifal y su cáscara también es comestible omer boré pria es vemos nosotros que aún que la finalidad no es plantar el slav este árbol para las hojas y los frutos secundarios sino el árbol se planta para los ebionot que es el fruto principal y los que ofrecen que es su cáscara igual no decimos sobre las hojas y los frutos secundarios no decimos ya con yá vidvaro si no decimos por el peri ádama esto contradice a lo que dijimos antes que el cora el palmito por cuanto de que no se plantó con finalidad de usarlo se dice ya con yá vidvaro acá vemos que se dice por el primer árabe está bien no volvería es cual fruto principal pero tampoco se dice ya con amar a un asman marquita sea un arte in seada y te resulta no hice la demanda tenés un error el slav cuando lo plantan es para aprovechar todas sus partes también para aprovechar esta parte de las hojas y estos frutos secundarios por eso se dice sobre todo verajada de more peri ádama o por el periodo de fruto principal pero dicla la palmera la gente no lo planta en aquel entonces dijimos no lo planta para el palmito y por eso su braja tiene que decir sea con mi vida y se le va a folgar de calces muele la vida aunque sumo él dijo qué la alajada lo alabó a la viuda que es inteligente y quiso traerlo una rea ya igual y usted acaba de subir la alajada como suel que el palmito por cuanto de que no se planta en aquel entonces no se plantaba como principal fruto para el palmito sino para los rátiles o para otro uso de la palmera por eso no hay que decir sobre la jada de more peri ádama sin esa colonia mit baron ya dijimos que hoy cambió la realidad y lo que se planta para palmito si hay que decir por el peri ádama amar a una vida marrón dijo en nombre de la salas el por la este árbol llamado clave de orla es decir en los primeros tres años de su plantación de junta la arex si estamos en just la arex la salajot de orla de la tona es solamente en eres israel en just la arex fuera de eres israel es de rabana dicen ahora qué pasa si una persona tiene un árbol de slav fuera de erex israel entonces y es de orla qué partes puede comer y qué partes no puede comer de sexo sobre que también tiene que tirar el fruto principal que son los envió not lo tiene que tirar porque porque por cuanto de que es orla de rabanán en just a la arex no puede comer los frutos del árbol los primeros tres años pero si ojele está acá frisín pero si come la la cáscara que rodea el fruto se llama la membra se entiende de acá de vio not free de café sin lamprey son meses que tiene que tirar solamente los envió not y los café sin se los deja entiendo que los envió not es el fruto principal y los cambios sin la cáscara no es el fruto principal y por eso se puede comer porque al no ser fruto entonces no tiene el din de orla digno orla se dijo solamente sobre los frutos entonces el día que se vio no son los frutos y no los cambios sin un minuto y hacer una pregunta contradicción al minenix para vimos antes sobre toda clase de xlava xvi xlava a la halim sobre las hojas van a tomar otros los estos frutos secundarios o mejor de pedida más y sobre privada más baila de vio no vea la conferencia sobre los sirviendo y también son los cafres y comer veré pedía es vemos que se dice también por efe dija es sobre los cafres y y porque entonces me decís que en just la red si una persona come los cafres y esta cáscara puede comerlo aunque sean los primeros tres años todos los frutos al principio de la plantación hasta pasar tres años son prohibidos de comer porque en este caso se van a poder comer los cafres y que nosotros vemos que en la la hot verá hot se le dice por el periodo se entiende que frutos y el fruto no se puede tomar los primeros tres años y se le llamará judea marcar la vía aquí va esos tiene como una vía que pasó que dijo la vía que a mil y es de rome slav mit hacer hay más lotes sobre el clave sobre este árbol sobre la sala hot de más ser más ser de la tona hay que sacar más ser solamente d frutos del árbol el más ser sobre las verduras en la banana se dice así la vía de zona slav mit hacer la vía de servicio del chav hay que sacar más ser de que tomados de los frutos secundarios de observación del punto principal de café sin y sobre las cáscaras de fruto principal había aquí va a ver no en mitad ser el bien otro bilbao mi placer solamente no se vio no se considera fruto todo el resto no se considera fruto no hay que sacar más ser entonces lo que vimos antes que no hay din de orla sobre el slav solamente sólo se vio not y todo el resto no es la vía aquí va ahí ves que la vía aquí va le cambié según las a la hot de más ser también considera que solamente vio no se llama fruto y todo el resto no dice la demanda si es así porque me lo dice la vida amarrado como una alhaja de él si tenés la fe justa de los primeros tres años los servieron otros tiras y los cafres inter los dejas eso es la vía aquí va que diga que era la saca una vía aquí va que solamente los servieron se llama fruto y todo el resto no dime a la jacquera vía aquí va si no y amar a la jacquera vía aquí va si me hubiese dicho que a la jacquera con la vía aquí va en este tema de más ser que hay que sacar más ser solamente es el bien y no del resto de los frutos o hojas que hay en el árbol del slav java mina afín un bar ex hubiese pensado que también no solamente por cuanto de que él habla de la hot de más ser hubiese pensado que también si tengo orla de slav un slav que se plantó en el exista en los primeros tres años también voy a tirar solamente los envianos y todo el resto de los frutos los puedo comer y no es así que más malán ahora me que él va a net alhaja que montó me gusta arex vuelva arex lo que hace realmente si tengo un árbol de orla de slav en el exista el de orla los primeros tres años no se puede usar nada del árbol ni los servieron o ni los que ofrecen y los tomados ni los salín todo lo que dijimos nosotros que puede lo que dijo ram que en justa la arex puede tirar los servíos y todo el resto usar es porque justa la arex porque nos justa la arex la alhaja de orla en el rabanán pero si yo tengo que quedar alhaja como rap aquí vamos a pensar que también en el ex israel si tienes un slav que se plantó los primeros tres años se tiene los servíos y todo el resto se puede comer y no es así se enamoró también qué problema de neymar alhaja que había aquí vamos a escuchar a la arex que diga rab la alhaja queda con la vida aquí va a escuchar a la arex de cola michael barstor que hace culá en el ex israel alhaja que montamos justa la arex porque rap lo dice como una alhaja propia de él si tenés un árbol en justa la han plantado los primeros tres años puedes tirar los cafres y todo el resto lo usas eso es la vía activa no quiere decir que la baja queda como la vía activa para que no se entienda que la alhaja queda como la ventiva también en israel bueno de si la alhaja queda con la beck y se le llamará no y amar haji si hubiese dicho así que la alhaja queda como rabia activa en justa la arex que en justa la arex nosotros consideramos que el único fruto principal son las ovinos y todo el resto no entonces yo hubiese pensado sabes sobre qué queda la alhaja como rabia activa en justa la arex han emile gabi más ser sobre las alhajot de más ser que se considera justa el fruto y que no sobre más ser decimos que la alhaja queda como rabia activa de bajar es bufam y de rabanán que en eres israel también sacar más ser de fruto de un árbol que no es ni trigo ni vino ni aceite es de rabanán por eso queda la alhaja como rabia activa en justa la arex pero gabi orla pero las alhajot de orla que orla sobre el tzlaf en eres israel es de oraita hubiese pensado que hay que hacer también jumbra en justa la arex aunque justa la arex es de rabanán pero por cuanto de que el din originalmente en el chisel es de oraita hubiese pensado que acá no tengo que hacer curla como rabia activa y decir que solamente el fruto principal los ebionot es fruto y todo el resto no se considera fruto hubiese pensado que hay que hacer jumbra también en justa la arex por eso vino rabia ayuda en nombre de rabia y te dijo claro tzlaf sobre la alhaja de orla con lo que corresponde a la alhaja de orla también en justa la arex solamente el fruto principal los ebionot se considera orla y todo el resto no se considera orla